en el periodo 2009-2014 en el marco de la investigación del financiamiento irregular de campañas políticas. La entrega se concretó a primera hora de hoy viernes a través de un funcionario de impuestos internos luego que el organismo determinara cumplir con la petición de la Fiscalía para obtener la información. Es bueno hacer alguna precisión, Ambero, porque, a ver, encuentro totalmente normal que la gente se pierda un poco con todo lo que ha pasado durante toda la semana porque nosotros también nos perdimos en algún momento entre requerimientos de la Fiscalía, respuestas del Servicio de Impuestos Internos, el requerimiento y decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional. Entonces, es bueno hacer un pequeño marco para que usted siga alcanzando o casando esta noticia. Todo parte con esto que se veía como en contraposición entre la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos a la hora de solicitar información a Sokimit. El Servicio de Impuestos Internos, pese a que la Fiscalía le había insistido, no presentaba ninguna querella y la Fiscalía resuelve que en algún momento va a pedir al juez autorización para ir a Sokimit y incautar todo lo que necesite. Y ahí es cuando Sokimit actúa. Había una diferencia también porque el Servicio de Impuestos Internos estaba entregando la información solo sobre un mes, junio, julio de 2009. Julio del 2009. Y la Fiscalía decía, entregueme, desde principio de 2009 hasta 2014. Eso fue lo que hizo que Patricio Contese recurriera al Tribunal Constitucional con un requerimiento diciendo, ¿sabe qué? La Fiscalía no tiene derecho a pedir toda esta información sobre nosotros. Requerimiento que el Tribunal Constitucional acogió por ahora en su forma. Todavía no lo declara admisible en su fondo. Pero esto paraliza cualquier investigación o indagación que pueda hacer la Fiscalía porque es lo que ordena el Tribunal. Lo que hace la Fiscalía entonces es tomar de alguna manera otra ruta y va a pedirle al Servicio de Impuestos Internos que le entregue la información que tiene de parte de Sokimit desde el 2009 al 2014 y le pone horas. Le dicen 48 horas, necesitamos esa información. Eso lo hizo el miércoles. Por la tarde, el Servicio de Impuestos Internos dijo, ok, vamos a cumplir con eso. Nos han dicho además todos los entrevistados que hemos tenido que es bastante habitual, normal, no es nada extraordinario que la Fiscalía, el Fiscal Nacional, en este caso ponga plazo. 48 horas dijo y con eso es lo que cumplió esta mañana el Servicio de Impuestos Internos. Exacto. Todavía está la prohibición del Tribunal Constitucional. El próximo 25 de marzo se van a hacer los alegatos para determinar si entran en profundidad y si al final entran al fondo y aceptan lo que está reclamando Sokimit. Mientras tanto, y hoy, como lo decíamos recién en la nota, el Servicio de Impuestos Internos entrega la información que tiene a los fiscales.